Hola, soy Carla Bautista y hoy vais a pasar un día conmigo durante el confinamiento. A pesar de esta situación, me levanto como siempre a las 8 y media de la mañana e intento que mis rutinas no varíen mucho, que sean lo más parecidas a la normalidad. Lo primero que hago es ventilar mi habitación y desayunar. He de decir que a estas horas aún no estoy del todo despierta. Casi siempre coincido en el desayuno con mi padre, porque nos levantamos a la misma hora. Desayuno un kiwi y un bol de avena con cereales integrales, leche de almendras, cacao 100% y miel. Nunca lo cambio, porque para mí es la mejor comida del día. No os podéis imaginar lo que me gusta. Seguidamente, arreglo mi habitación. Hago la cama, guardo la ropa, ordeno todo en general. Lo hago al mismo tiempo que escucho música. Me ayuda a ordenar mi mente y empezar el día con más positividad y energía. Con todo ya organizado, es momento de estudiar. Ya que tenemos más tiempo, aprovecho para seguir avanzando mis estudios de psicología. Al estudiar a través de la UNED, Universidad de Distancia, no ha cambiado nada para mí. Soy yo quien me organizo. Qué estudiar, cuándo estudiarlo y cómo hacerlo. Al principio me resultó muy difícil hacerlo, adaptarme a esto. Pero al final, todo es organizarte y persistir en tus objetivos. Estoy hora y media estudiando y después tengo que activarse. En casa nos dividimos las tareas domésticas. A mí me gusta pasar la aspiradora. Ahora vamos a subir arriba. Venga. Esta es la habitación, que es mitad de mi hermano, mitad de gimnasio, que hemos hecho durante estos días de confinamiento para poder entrenar. Por aquí tenemos la cinta de correr curva, tenemos una bicicleta, luego aquí tenemos todas las pesas, cintas, tenemos una comba de saltar, tenemos un phone roller para poder hacer todos los entrenamientos que tenemos que hacer. Tenemos esterillas, así que tenemos de todo. Empezamos el entrenamiento matrimonio. Hoy el entrenamiento consta de un calentamiento de 15 minutos andando en cinta, seguido de un HIIT, que es un trabajo aeróbico mixto, de 20 minutos, acompañada de limpado. Como podéis observar, en casa a todos nos gusta el deporte y no podemos estar parados ni un día. Y por último, el trabajo específico, que me manda nuestro entrenador físico de la albahaca. En este caso, es un entrenamiento de fuerza de glúteo e isquios y movilidad. También aparece mi hermano Marcos, que al igual que yo, es jugador de fútbol. Hace un mes vino de Estados Unidos, donde jugaba y estudiaba su carrera. Él también tiene su propia rutina específica. Ha tenido suerte de que le pillara aquí y pudiéramos pasar estos días tan duros en familia. Tras la vuelta a la calma y una buena ducha, toca hacer la comida. Soy una apasionada de la cocina y ahora estoy sacando tiempo para elaborar nuevas recetas saludables con mi madre. Para comer, tocan lentejas. Si las quiere, las tomas y si no, ya sabéis, aunque a nosotros nos encanta. Mi hermano y yo tenemos un canal de YouTube llamado B&B y después de comer, mientras algunos descansan, nosotros aprovechamos para pensar nuevas ideas y mejorar nuestro contenido. En estos momentos intentamos hacer más amenos y divertidos los días a la gente que nos sigue. Ya sabéis, si no tenéis nada que hacer, entrad a YouTube, suscribiros a nuestro canal y ved nuestros vídeos. Seguro que os gustan. A eso de las 6 y media, 7 menos cuarto, es el momento del segundo entrenamiento del día. Pensaréis que tengo energía de sobra, pero como todo el mundo, tengo mis días. Si me pidísis un consejo para estos días, os diría que hagáis esas cosas que siempre habéis aplazado por falta de tiempo. Que descubráis nuevas aficiones. Estudiéis, leáis, veáis series, películas, pero sobre todo disfrutéis de vuestra familia. Yo he estado 3 años fuera de casa y como dicen, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Por suerte, yo no los perdí. Los tenía, pero muy lejos. Así que ahora estoy recuperando todo ese tiempo perdido. Volviendo al entrenamiento. Por la tarde toca el cardio. Hago 10 minutos de calentamiento andando y corriendo. Para terminar corriendo 30 minutos. En series aumentando la intensidad paulatinamente. Y así acabo el cardio, sudando. Son 42 minutos corriendo más o menos. Es de las dos sesiones de entrenamiento en la Maldura. Pero bueno, ya hemos terminado. Ahora queda estiramientos, movilidad y por fin relajación. Y a las 8 es el momento de que todos salgamos a nuestros balcones. Podemos aplaudir a esas personas que nos están cuidando y también necesitan nuestros ánimos para motivarse día tras día. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo es un día durante el confinamiento debido a la crisis del coronavirus. Sé que no todos tenemos lo mismo medio ni las mismas herramientas para mantenernos en forma. Pero como dijo en su día Roosevelt, haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Que llevéis esta situación de la mejor manera posible, con positividad. Que si no es así, pidáis ayuda a vuestros familiares más cercanos o a los servicios disponibles. Y acuérdate de quédate en casa.